cómo está en youtube cuánto tiempo sin hacer un vídeo andrés nuevamente por acá ya llevábamos meses si meses sin hacer un vídeo y quise hacer quise volver vamos a ver si esta vez si me quedo gracias por su paciencia para hablar un poquito sobre lo que pasó con snowbank para los que no saben snowbank es un dao al igual que olympus wonderland en el cual te ofrecen un ip y bastante grande por almacenar tus monedas ahí este es una copia exacta de lo que es wonderland entonces este si vamos a coin market cap perdón podemos ver que se mantuvo en varios días entre los 2500 2300 y ayer de repente entro a la computadora y me encuentro con este desastre esta caída tremenda podemos ver que llegó lo más bajito fue en 897 que conste que cuando andaba entre los 2500 y 2300 ya estaba por debajo ya que por ejemplo yo entre puse mi dinero ahí obviamente les recuerdo que este dinero yo lo puse dispuesto a perderlo todo porque estos proyectos así que te prometen un ip y super alto son bastante riesgosos como toda inversión si mientras más beneficios hay más riesgos hay y yo puse mil dólares pues para aprobar después de los los impuestos la transferencia y todo me quedaron como 990 y los puse ahí para que se vayan haciendo pues se vayan creciendo con el interés compuesto pues sucede que yo entré en su máximo yo entré en 3200 dólares imagínense ustedes yo puse mil dólares cuando estaba 3200 si vamos al dashboard prepárense podemos ver que se encuentra en 860 dólares o sea yo estoy destruido pero no importa porque como les dije yo entré a este proyecto dispuesto a perderlo todo o sea si este proyecto mañana se va a cero no hay problema porque en mi mentalidad entró así y les advierto que por eso les digo que no entren en ningún proyecto con dinero que no puedan perder ya que puede pasar esto pero qué voy a hacer yo lo voy a dejar ahí que corra puede ser que se recupere ya que esta mañana estaba en los 600 y ya volvió a 800 o sea qué pues vamos a dejarlo que corra muchas personas están diciendo que esto es un rock pool pero a qué a qué se debe todo esto porque quiero hablar de todo esto esto se debe por lo que pasó con este dao es no dog dao que estaba relacionado con snow bank estos ayer decidieron pues no decidieron si nos vamos a acá técnicamente ellos lo anunciaron pues ayer este pasó de mantenerse entre los 1500 y 1300 a 106 dólares imagínense ustedes las personas que perdieron aquí porque invirtieron todo su dinero entonces al ellos estar relacionados con snow bank esto también afectó el precio de snow bank haciendo que baje tanto así pero si de verdad ustedes hubiesen hecho su su investigación ellos técnicamente avisaron que el proyecto sólo iba a durar ocho días aquí lo dice sea técnicamente ellos dijeron después de ocho días este proyecto no va a ser nada esto es como ellos lo hicieron digamos que como una prueba vamos a hacer para probar un proyecto para probar algo así prometieron que iban a hacer un buyback gigante pero al final nada de esto pasó o sea todas las personas que entraron después en mi opinión después del día 3 ya estaban en pérdida porque como digo este proyecto fue técnicamente un juego para mí fue un juego por eso pero gracias a dios yo no entré ahí porque mientras más leía menos me gustaba este APY estaba en los billones no estoy exagerando billones un porcentaje entre los billones y pueden ver que ahora está en cero incluso he leído acá en el twitter que las personas que tenían e intentan sacarlo ya no pueden o sea que no sé de qué va eso ellos la compañía de snowbank ayer pues bueno no ayer hace siete horas si hace siete horas pues redactaron este artículo y pues yo lo acabo de traducir español para que podamos leerlo no lo he leído antes así que vamos a ver de qué trató qué fue lo que pasó y se titula snow dog presente y futuro el evento de ayer marcó el final del experimento de teoría de juegos de ocho días en torno a snow dog ven lo que dije es que es que ellos mismos lo dijeron esto es un experimento y muchas personas ahora si nos vamos a su twitter están furiosas porque pues obviamente perdieron su dinero pero es que se dejaron llevar de este APY tan grande de billones y billones y por eso pasó lo que pasó entonces sigamos una moneda de meme de reserva descentralizada la recompra programada y la venta masiva anticipada retuvieron la atención de innumerables comunidades creando alegría y engaño cuando los tenedores esto está definitivamente mal traducido bueno tenedores ya me imagino a qué se refieren me imagino que se refieren a un fork que es cuando algo es exactamente la copia de otra cosa o sea que snow dog era un fork de snow bank aunque snow bank para mí también es un fork sigamos que elegirla para la recompra para vender sus dog compitieron por ser los más rápidos estamos profundamente es con profundamente comprometidos con nuestra visión de snow bank y tenemos grandes y ambiciosos planes para su futuro esto quiere decir que snow dog ya no más está muerto pero que snow bank todavía sigue funcionando lo cual para mí es una buena noticia porque como dije yo pretendo dejar mi dinero ahí no pretendo sacarlo y que siga pues creciendo vamos a ver snow dog fue un experimento de juegos de ocho días yo lo que voy a hacer es que voy a dejar el link a este artículo en la descripción del vídeo para que puedan leerlo ya que es bastante largo y el vídeo pues se prolongaría pero como lo resumimos este vídeo hagan su hagan su investigación señores no entren a un proyecto porque le prometan lo máximo porque le prometan que en cinco días van a hacer su dinero porque cuando algo es muy bueno para ser verdad probablemente lo es entonces esto claramente lo anunciaron no fue ninguna sorpresa ellos claramente estaban anunciando que después de ocho días este proyecto no iba a servir era un juego duele sí porque es un juego pero están jugando con el dinero de los demás pero también las personas se volvieron muy digamos muy greedy esa es la palabra y pues entraron para encontrarse con una pérdida yo como dije seguir en snow bank si cae pues lamentable si no pues bien porque yo entré con 0.3 y ya voy rumbo a 0.4 o sea que sigue creciendo con el interés compuesto y nada señores este eso fue todo por hoy díganme en los comentarios qué opinan ustedes fue esto un rock pool o fue culpa de los inversores por no investigar déjamelo saber en los comentarios nos vemos en una próxima adiós adiós adiós